El embajador de Suiza en la República Dominicana, Horace Robert Schneider, quien este fin de semana estuvo de visita en San Francisco de Macorís, dijo que las relaciones que existen entre su país y la República Dominicana son muy amigables. Asegura que esto ha permitido la dinamización en el sector turismo. Señaló que esta relación motivó a que más de 37.000 turistas suizos visitaran el país en el año pasado. Las relaciones entre la República Dominicana y Suiza están muy buenas. Entonces tenemos una relación muy amigable y entre tanto en economía y también con la diáspora que tenemos antes aquí en la República Dominicana alrededor de 2.000 suizos y en Suiza hay una diáspora importante de dominicanos que es alrededor de 10.000 personas. Entonces estamos muy bien, únicamente por las cifras económicas, pero también, por ejemplo, ya el año pasado había 37.000 turistas que vinieron acá, la mayoría de ellos al este de la isla. Entonces no podría ser mejor y cuando yo veo hoy la recepción que me dan, me hace un gran honor, ¿verdad?, como representante de mi gobierno de estar recibido de una manera tan amablemente y cogen ahora. El embajador suizo también se refirió a la situación de Venezuela. Indicó que su nación propone a que hayan elecciones abiertas. Desde 2016, Suiza opina que la situación se ha deteriorado y justamente que deberíamos tener una solución pacífica e interna y que haya elecciones abiertas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.